León ha tirado 53 strikes el zurdo Solís, aquí viene con su lanzamiento 50-91 y es un palo por todo el izquierdo que también rebasa la barba palo de vuelta entera de Maxwell León otro conrón de dos carreras de los tomateros, aumenta su ventaja gana los guindas, 4-0 a base de cuadrangular los tomateros de Culiacán sacando el primer juego de post temporada, vaya resultado y forma de responder